Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el canal de Nau64 en YouTube y les habla el maestro Fide José Rivero. Hoy les traigo una posición que surgió allá en el año 1982 en Riga. Las blancas las conducía Boise Jovisky y de negra Sandler y bueno, los dejo pensar un poquito, los recomiendo poner pausa y ver cómo hacen las negras para triunfar en esta posición. Bueno, espero que lo hayan podido solucionar. Fíjense que las negras la parece que la tienen complicada porque ya el blanco está amenazando alfil por torre y después que un peón aparezca en F2 el rey solo se tiene que colocar en la casilla F1, controlar E2 y eso no lo va a perder. Es más, con la calidad de ventaja hay que tener mucho cuidado y no perder de negra. Entonces, por otro lado, nos damos cuenta también de que la torre no puede dejar de defender su alfil de F4, ¿verdad? Todo eso nos dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Por ejemplo, si torre E2, que parece una jugada bastante aceptable, hay un alfil A5 jaque seguido de torre por alfil, como pueden ver, ¿no? Alfil A5 seguido de torre por alfil y bueno, podría ser también una posibilidad pero no le da el triunfo a las negras. Para ello, había que utilizar un poquito de imaginación y nos damos cuenta que el rey blanco está en una posición bastante complicada en F1. Bueno, la jugada correcta acá es E2. Es una brillante jugada. Se está amenazando torre F1 y ustedes miran, bueno, pero ¿qué pasa si me como la torre? Porque ahora cuando el peón captura el alfil, rey por F2 y gana inclusive el blanco, que va a quedar con ventaja. Pero no, acá viene el golpecito que evita que el peón corone el alfil. Bueno, entonces se hace esta jugadita intermedia, alfil E3 brillante, se clava el alfil, se amenaza peón por alfil, se amenaza coronación, se amenaza alfil por F2, etc. Bueno, me faltó decirle que hay unas intermedias ahí de jaque en C4 antes, pero el rey sencillamente se va acercando en diagonal y no pasa nada, ¿no? Eso ustedes lo podrán comprobar. Bueno, entonces volviendo a la posición anterior, vamos a dejar la torre en F2. Dirán, bueno, pero acá hay otra jugada que está muy buena por parte de las blancas, porque acá hay un alfil por G3 que puede clavar al rey. Bueno, la jugada puede ser torre por F4, que evita torre F1 porque está la torre blanca, ¿verdad? Y ahora parece que las negras después de torre por F4, alfil por G3 están en problema, pero no, no es así. Lo único que tenemos que hacer con el rey es salir del camino. El alfil no puede capturar la torre porque se estaría coronando y quedando con ventaja material, ¿verdad? Y en caso de quererlo evitar hay que tener cuidado porque nos amenazan torre F1. Entonces la única sería alfil F2 y ahí las blancas quedarían en una posición de sub 1, que ya que el alfil no se podría mover porque siempre habría un torre F1 que ganaría la partida porque ayudaría a la coronación del peón. Para eso las negras sencillamente pueden traer el rey, por más que el blanco avance, supongamos que la torre se va. Por más que avance el peón, el rey ven que va a ir a capturar y bueno, tarde o temprano el rey va a ir achicando. Yo les muestro algún método, ustedes después obviamente pueden encontrar otras formas de hacer con el rey negro una maniobra o rey blanco. Pero lo importante acá es darse cuenta que ese alfil nunca puede abandonar la columna F porque vendría un torre F1, ¿verdad? Bueno, ahora el rey puede dejar ahogado al rey blanco o sencillamente otra de las fórmulas que había era ir con el rey vía D2 y coronar el peón, ¿verdad? Para apoyar el peón, así que ahí ya tenían varias maneras de solución. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Aquellos que quieran se pueden suscribir al canal, darle un like y por supuesto compartir el video con sus amigos en las redes sociales. Les mando un abrazo grande, nos estamos viendo el lunes.